Es una relación de trabajo, la verdad es que es parte de no, es una relación de trabajo y así lo tomo y yo vine aquí a pelear, a hacer una pelea de boxeo, no hablar de situación ilegal. Amigos de Box Time acaba de sacar más información acerca de la demanda que interpuso ayer el peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez en una corte federal de California, la demanda consta de 24 hojas, mandó el Canelo Álvarez en contra de Golden Boy y Dazón, inclusive el promotor de boxeo Oscar de la Hoya, voy a leer algunos mensajes, unas partes importantes que los medios han sacado, me parece que es la mejor información, realmente son muchas hojas, no se va a leer aquí todo, de hecho no están todas las hojas de la demanda, dice así, a pesar de los éxitos de Álvarez, tanto Dazón como Golden Boy han roto las promesas que le hicieron a Álvarez y a los fanáticos del boxeo, al hacerlo los acusados han incumplido sus respectivos contratos y causado a Álvarez daños por al menos 280 millones de dólares, eso es lo que comenta y por eso demandó, por esa cantidad demandó a Golden Boy y a Dazón, entonces el Canelo Álvarez ya quería pelear, estaba desesperado, pero recordemos que también la pandemia se atravesó, entonces en esa situación no puedes hacer nada, ni Dazón, ni el Canelo, ni Golden Boy, también vino a joder todo la pandemia, porque realmente se detuvo el boxeo en todo el mundo y sigue así comentando, esta fue parte de lo que dijo el Canelo, soy el número uno libra por libra del mundo, no tengo miedo a ningún oponente en el ring y no voy a dejar que las fallas de mi plataforma de distribución o promotores me mantengan lejos del ring, interpuse la demanda, así que puedo ya regresar al boxeo y darles a mis fanáticos las peleas que se merecen, lo que comentó el Canelo Álvarez, bueno, todo comenzó con Rocky Fielding, contra Rocky Fielding le pagaron 15 millones de dólares, más algunas regalías que no se dice específicamente cuáles sean, después peleó con el señor Daniel Jacobs y después con el Sergei Kovalev, esos peleadores no fueron tomados como premier, quiere decir que como Rocky Fielding, como Daniel Jacobs y el señor Kovalev, todos fueron peleadores de segundo nivel, peleadores fáciles, peleadores que no les agradó mucho a Dazon, pero que finalmente los aceptó a Daniel Jacobs y a Kovalev, porque a final de cuentas no era una ganancia tan menor, los aceptó, y bueno, llega 2020 y llega la pandemia, jode todo y bueno, comienzan los problemas, empiezan a querer el premier, Dazon empezó a comentarle a Golden Boy, a meterle presión y le exigió un peleador premier, pero también se comentó o yo pregunté, cuáles son los peleadores premier, y ya también se comentó cuáles son los peleadores premier, que se me hacen una locura, ahorita los vamos a ver, al menos lo dice esta persona Dan Rafael, es una persona reconocida en los medios y también ha sacado buena información, voy a seguir leyendo otra parte, se me hace interesante de otra página, que realmente hay una gran cantidad de información, pero bueno, es parecida, dice, esta demanda se debe al incumplimiento del contrato individual más grande de la historia del boxeo y uno de los más grandes en el deporte, eso fue uno de los argumentos que se dio en las hojas que mandó como demanda al Canelo Álvarez, bueno también aquí se están dando los números, que es interesante, se comentó que eran 11 peleas y 365 millones de dólares, esto abarcaba el año 2019 hasta el 2023, haciendo más o menos los cálculos, digo, el Canelo podría aventarse 3 peleas y acabar rápidamente con su contrato, pero la lógica te dice que tendría que hacer 2 mínimo por año, entonces Dazon le pagaba 40 millones de dólares por pelea y 35 eran para el Canelo y 5 para la promotora de Golden Boy, le pagó 15 por Rocky Fielding más regalías, entonces creo que hasta ese momento está bien, pero aquí el problema es que Dazon se iba a encargar de aceptar o de rechazar los rivales, ahí está el problema, creo que de ahí viene todo. Bueno, ahora vamos a lo de los Premier, se supone que Dazon consideraba solo al kazajo Gennady Golovkin como Premier, ahora ya dan a conocer, al menos Dan Raphael el periodista muy reconocido, da a conocer una lista que realmente se parece de locura, puras alucinaciones de esta empresa Dazon, esta empresa Dazon quería hacer peleas realmente que no deberían de hacerse, peleas alocadas, peleas de mucho morbo, de una, realmente ni de calidad boxística siquiera, realmente peleas muy exageradas, se me hace algo incongruente de esta empresa que esté pidiendo y que considere a esos peleadores como Premier, bueno, según la información de Dan Raphael, dice así, Dazon consideraba y no es broma, comenta al mismísimo promotor Oscar de la Hoya, a Jorge Masvidal y Khabib Nargo Gomedov como rivales Premium, a pesar de que Oscar tiene 47 años y no pelea desde 2008 y que los otros tipos no son boxeadores, así tal cual, ya nos faltó el señor Julio César ahí, que va a regresar al travieso Arce, no les gusta Dante Wilder también, Tyson Fury, el señor Joshua, también podrían ser Premier, a lo mejor, a lo mejor, que si están veteranos van a decir que esos no, no los considera Premier, es una locura esos rivales, pero también si el Canelo Álvarez firmó este contrato donde se especifica que la empresa te va a poner los rivales y que tiene derecho a aceptarlos o a rechazarlos, pues ya te jodiste, así tal cual lo estoy comentando, por una parte se comenta eso de que la empresa le iba a poner los rivales y que por otra en el contrato se especifica que en las 10 peleas después de la de Rocky Fielding le iban a pagar 35 millones de dólares íntegros al Canelo Álvarez, pues entonces no se sabe qué va a pasar, porque no está claro, no está claro, te están diciendo te vamos a pagar por 10 peleas esto, pero esos 10 peleadores yo te los voy a poner, y bueno, son realmente opciones muy descabelladas, es una locura, bueno yo cuando escuché peleadores Premier, pues se me vienen a la mente los campeones mundiales, Daniel Jacobs, no me digan que es un bulto, no es un bulto, Sergey Kovalev por muy veterano, por muy disminuido, por la cláusula que le metió el Canelo, que fue un error, no es un mal peleador, y luego estaba en semi completo, o sea, tiene mucho riesgo de subir un peleador de peso mediano naturalmente, al peso semi completo, 175 libras, como sea, pero tenía su riesgo, era un buen peleador, entonces, pues yo como Canelo Álvarez, hubiera peleado desde un principio, y que me den la lista, como dije en el video anterior, pues dígame la lista, porque esto es incongruente, me vas a pagar tanto y yo te voy a poner a ciertos hombres, ¿quiénes son esos señores? dígame más o menos quiénes son, para saber, qué tal si me ponen a Joshua o a Wilder, no voy a pelear con Dionta y Wilder, en una pelea pactada en crucero, no puedo yo pelear en esos pesos, entonces esta empresa también, como comenté, está abusando, es un abuso, esos peleadores Jorge Masvidal y Kavir Nurmagomedov son peleadores de las artes marciales, de UFC, ¿qué tienen que hacer aquí? peleas tipo Floyd Mayweather, si peleo yo con esos señores, yo como peleador de boxeo, ¿quién va a quedar mal? ¿va a quedar mal Dazón? no, voy a quedar mal yo, porque estoy agarrando peleadores y los voy a limitar, y van a pelear en un peso que tampoco ellos están acostumbrados, porque se van a deshidratar, recordemos que el peso de la UFC y del boxeo es totalmente diferente, entonces yo como peleador voy a quedar mal, ante la afición, ante la gente, esta empresa no le interesa, ya me quedó claro, y está bien, quieren recuperar su dinero invertido en mí, está bien, pero yo también, como peleador, debí de haber exigido, ¿quiénes son esos hombres? yo no voy a estar peleando contra los que ustedes quieren, contra esos rivales, ¿cómo voy a matar al promotor de la olla? me cae mal, si me cae bien gordo el señor Oscar, pero no voy a destruirlo, o con Mike Tyson, que me digan, son tonterías, bueno, es una información muy variada en todos lados, se comenta alguna cosa, en otra página otra cosa, pero bueno, todos, todos los medios que yo he leído, están comentando la misma situación, que Dazón tenía el privilegio de escoger los rivales, y si es así, ya me ganaron, aunque sea una locura de rivales, pero yo a lo mucho que puedo ganar, es exigirle que cambie esa lista, nada más, pero yo al demandar, al decirle que no, me van a poder ganar, así, de sencillo, ¿no? entonces realmente está grave la situación, hay muchas cláusulas, muchas cosas, simplemente la demanda consta de 24 hojas, no quiero imaginar cuánto, cuántas hojas tiene el contrato Condazón, ¿no? a donde se especifica cantidad de cosas, inclusive se adelantan al futuro, o sea, si algo falleces, inclusive ahí está, ha de estar puesto, ¿no? qué pasa con el contrato, qué pasa con el dinero, quién se va a ser responsable del trato que yo hice como peleador activo, muchas cosas que se deben de manejar ahí, entonces si el Canelo Álvarez se atrevió a firmar sin estar consciente, sin saber todas las cláusulas que tenía ocultas y no ocultas, una palabra te puede cambiar el destino, ¿eh? en un contrato, así, así lo digo, entonces mucho cuidado, Saúl Canelo Álvarez, deseo que ganes este contrato, te aventaste a dos leones, al de la olla, a Golden Boy y a Dazón, ¿por qué no uno primero, no? Pero bueno, eso fue tu decisión, espero que ganes, que te vaya bien y que puedas pelear en el año 2021 y espero que les guste este video.